Con motivo de las festividades religiosas que se llevan a cabo del 1 al 12 de diciembre, las direcciones de movilidad, fiscalización y control trabajan en conjunto en el cierre de vialidades a fin de mantener el orden vial y comercial. Del 1 al 10 de diciembre se mantendrá cerrada la calle Hidalgo con Albino García de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y los días 11 y 12 de diciembre habrá cierre total de la calle Zaragoza a Obregón a partir de las 4 de la tarde a las 0 horas. Salamanca, el corazón de Guanajuato.